La roca surfeando la luz 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 Mientras la oscuridad la seduce Pero aunque le apaguen la luz Yo sé bien que esta piedra se luce Me llené cosas y un tremendo par de lindas prendas Pa' cuando la cruce Pa' ponerle de una a la cadena Y que no entienda como mierda se la puse Como el otro día que vi a esta mina Con más oro que una mina entera Y me diste adicto a la doctrina El dinero porque llega y ya lo esperan No tiene más límite las finas Con la gruesa el cuello hasta el perro patea Por las redes mucha gente que lo opina Pero en casa nunca haces la larea Esto es traba de verdad sin folio Con la cara de Liz y al óleo Salado sobre dos y desodio Socio uno con vos no te ciegas de odio Finito con demoledora Finito de ellos nosotros andor Just go to Storch Remixado pa' rock Ya que mucho bro bro y no le da la brocha Y la roca surfeando la luce Mientras la oscuridad la seduce Pero aunque la apague la luz Yo sé bien que esta piedra se luce Me llené cosas y un tremendo par de lindas prendas Pa' cuando la cruce Ponerle de una a la cadena Y que no entienda como mierda se la puse Trap on the rust 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 Dib on the, dib on the, dib on the ribs